Más y tiemblo de pensar que tú me ignoras No sabemos bien, solo sabemos que vamos a ir hacia el norte y manejaremos hasta que lleguemos a un punto y podamos ver el partido y juega Perú-Colombia Así que nada, vamos a ver qué pasa No, 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 no Acabamos de atropellar una paloma Culpa de la paloma, en realidad, por no ir por el puente peatonal O sea, no la atropellamos, la paloma voló muy bajo y se chocó contra la luna No ha sido culpa nuestra, ha sido la paloma que alzó vuelo muy tarde Vuela lenta la paloma schon estamos a 21 kilómetros de barranca y ahí vamos a parar para ver el partido Perú-Colombia partido que vamos a ganar si perdemos esto no va a salir en el vídeo Emilio como verán está un poquito tenso concentrado porque es primera vez que está manejando una autopista y tiene una gran responsabilidad no porque están la vida de cuatro personas de tres personas más en su mano gracias por incrementar hay padres de familia que están esperando una llamada de nosotros para saber que está todo bien pero esto yo creo que le va a dar tranquilidad comentando no creo que más preocupación yo estoy ya más tranquila porque me hacía la pila mucho y este tuvimos que pararlo en un arbustito y ya y ahora ya estoy más tranquila estamos en barranca y este nos morimos de hambre queremos ver el partido no hay donde hacer nada nos morimos de calor también está fuerte el sol no está fuerte el sol y Roberto se olvidó su lente de sol y ahora vamos a irnos a trujillo y de acá son cinco horas creo no son las seis de la mañana seis y media al final decidimos irnos a piura y este acabamos de llegar pero estamos buscando dónde dormir estamos todos con unas caras muertos increíbles han manejado porque yo no he manejado pero ellos han manejado como yo podría decir 16 horas ya llegamos a paraguay solamente falta llegar al hotel a paraguay a paraguay este ya se fue ya se fue ya se fue el país a piura me confundí estoy viendo el video resumen del partido de Venezuela a paraguay hemos llegado alrededor de las seis de la mañana a piura seis y media nos hemos ido a dormir un millón de horas porque estamos bien cansados ahorita son las qué reyes 12 y 27 de la tarde y vamos a salir a caminar y están diciendo que voy a sufrir porque el sol es infernal y me voy a calciar que estoy llevando Acabamos de salir de comer una comida muy rica ¿No? Todo el sol me da Estamos ahorita en la plaza de Carta Caos Roberto y a mí nos han ido a comprar un gorro de... ¿De qué? Y nosotros estamos acá haciendo tomas de la plaza Y en realidad está todo el sol entre nosotros No vemos casi nada Bien, bien fuerte Ay Dios No veo bien interesante ¿Qué pasó? Más difícil es esto Ayer nos hemos ido a juregar un montón Nos fuimos a esta discoteca que se llama Queens Obviamente no llevamos la cámara por obvias razones Pero nos fuimos a bailar a esta discoteca que se llama Queens Que queda ahí nomás a 5 minutos del centro Bien grande el sitio Bien chévere Y ahora estamos levantándonos diciendo a las 12 Que ya es el check out Para irnos... No sé si vamos a ir a la playa hacia el norte O ya nos vamos a ir como que a la playa Pero hacia el sur como que ya regresa a Lima No, no sé todavía qué vamos a usar Bueno, bueno El hotelito era bien simpático Se llama Hostal Sweet Plaza Chiquito en los cuartos Pero cumple su función Que es la de darnos un lugar donde rir Después de haber estado como dos horas y media Regresando de Piura hacia Lambayeque Hemos hecho una breve parada en Pimentel Una playa en Lambayeque Muy cerca a Chiclayo Bien bonita Con un muelle gigante Y para este muelle hay que pagar como dos soles para entrar Pero es como que para el mantenimiento y todo eso Así que no hay problema ¡Gracias! 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 ¿A ti te gustó el viaje? A mi si ¿Qué es lo que más te gustó Aparte de tu gorra ¿Cättichón? Queens ¿Si? ¡Lo recomiendo mucho! ¡Demasiado! ¡ signinguz! ¡Gracias! ¡Fueư! ¡Fueduy! ¡Fueyo Chiquito Ya estamos llegando de vuelta a Lima Aprovechamos este feriado largo Que se dio por el combate de Angamos Y también por la cumbre internacional Que se estaba dando en Lima Entonces nosotros, Emilio, Roberto, Margarita y yo Decidimos hacer un road trip Así que no teníamos destino hasta el día miércoles Y el mismo jueves terminamos definiendo Que íbamos a viajar hasta Piura Y a la vuelta a Lima Hemos pasado por Chiclayo Hemos comido Chiclayo Hemos dormido en Chimbote Y ahora ya estamos, creo que en Angol Y andando un ratito ya vamos a llegar a Lima Ha sido un viaje bien largo Ha estado muy bacán Creo que la próxima deberíamos organizarnos un poquito más Para aprovechar más este viaje Porque sí hemos pasado un buen tiempo en carretera Pero igual ha estado bueno como primera experiencia Se los recomendamos a todos que vayan en carro Porque conoces un montón y es bien simpático Pero tiene que... Y bueno que tengan más días también Y si van a Piura creo que la van a pasar bien A nosotros nos faltó tiempo Esperamos volver a hacer un viaje como ese En auto Para conocer un poquito más este... Vecinos del Perú, ¿no? He conocido bastantes lugares que no conocía Y he recordado a otros Estaba muy bonito y ya Y ya ¿Te gusta el cabrito? Está bueno ¿Qué cosa está bueno? Y el plato es chiclayano ¿Se supedía? ¿Cómo se llama? Cabrito desbosado Ramón se llama cabrito Cevita, cevita